Packet Tracer Configuring Extend Access List 1 Configurando listas extendidas 1 La tabla de direccionamiento Addressing Table Configure una lista de acceso para permitir FTP e ICMP Configure an Access List to Permit FTP e ICMP Ok, R1, R1 Enable Configure Terminal Access List Extendida, Extend 100, 100 Permit, Permitir TCP, TCP Cualquier dispositivo es permitido que tenga una direccion Correspondiente a esta red Ok Any device is allowed that has an address be loading to this network, ok Esta red, this network Wildcard 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 24, 31 Wildcard 224 31 Ok El destino de destination El destino de destination Ok El destino de destination Configure Configure la direccion de destino Configure la direccion de destino Enter the host keyword followed by the servers IP address Ok Host La IP del servidor Server Servers IP address Servers IP address Ok Equal Equivalente Equivalente Igual Equivalente Enter 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 Cree una segunda lista de acceso para permitir ICMP desde PC1 el servidor El número de la lista de acceso se mantiene igual Ok Create a second access list statement to permit ICMP traffic from PC1 to the server The access list number remains the same Ok CN100 Permit ICMP La direccion de PC1 PC1 IP address La direccion IP del servidor Servers IP address Host Ok Todo otro tráfico será denegado por defecto All other traffic is denied by default aplique la lista de acceso en las interfaces correctas para filtrar el tráfico este es el origen y este es el destino una lista de acceso extendida se aplica lo más cerca al destino la gigabit cero de entrada una lista de acceso list es aplicada cerca de la source on gigabit 0 ok input interface gigabit 0 IP access group CN100 de entrada input ping cpc1 on servidor frame ping from PC1 to the server la direccion ipad servidor server server's IP address ok ok satisfactorio correcto correct successful ok permitir ICMP desde esta red hacia el servidor permit ICMP FTP from this network to server ok FTP desde PC1 servidor FTP from PC1 to the server FTP username name cisco name cisco cisco ok quit correcto satisfactorio successful ok quit correcto satisfactorio permit ICMP permit ICMP from this network to server using FTP ok PPP ping ping desde PC1 a PC2 ping desde PC1 from PC1 to PC2 ping 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 El pingo falla, pingo fails. El tráfico no fue permitido explícitamente. El tráfico no fue permitido explícitamente. Configure, aplique y verifique una lista de acceso extendida nombrada. Configure, apply and verify, extend, named, access list, ok, en R1R1. Exit, IP, access list, extend, el nombre, the name, HTTP only, ok, enter. Permit, TCP, todos los dispositivos en la red de la PC2 necesitan acceso TCP. Ok, todos los dispositivos en esta red, all devices in this network. La wildcard, la wildcard de 2.40 es 15, wildcard of 2.40 es 15, ok. Finalice la entrada especificando la dirección del servidor. Cómo se hizo en la parte 1 y filtre el tráfico web. Finish the statement by specifying the server's address as you did in part 1 and filtering web traffic. Host, la dirección IP del servidor, server's IP address, web. Creo una segunda lista de acceso para permitir ICMP desde PC2 al servidor. Create a second access list statement to permit ICMP. Traffic from PC2 to the server. Permit ICMP. redemptioncho, CRS de lieu de contrata por PHX, la dirección IP del servidor, save nos comer remains in part 1 y filtre el tráfico web. Ok, listo, ready. Perdón, sorry. aplica la lista de acceso en la interfase correcta apply the access list on the correct interface to filter traffic ok este es el origen este es el destino this is the source this is the destination la lista es aplicada lo mas cerca hacia el origen gigabit 1 de entrada the access list is applied close to the source gigabit 1 input ok exit interface gigabit 1 IP access group el nombre de la lista acceso access list name HTTP only in ok this is the business of a similar pin from pc2 to the server satisfactorio, successful, permitir ICMP hacia el servidor, permit ICMP to the server, ok, FTP desde PC2 al servidor, FTP from PC2 to the server, ok, la conexión debe de FIAR, the connection should fail, ok, FIAR, fail, fails, ok, desde un navegador, desde PC2, ingresa el IP del servidor, and the web browser on PC2, and there the IP address of server, click satisfactorio, ok, satisfactorio, permitir TCP desde esta red, de la red de PC2, hacia el servidor, por web, permit ICMP from the network of PC2, to server's IP address, using web, ok, 100, 100 of 100, muchas gracias, thank you, nרב, e, una finta, una finta, ninguna finta, CC por Antarctica Films Argentina